El sistema de FENWY, de motores, de Torito, como le llaman en otras bodegas, el cambio no lo hemos visto, podemos ver de máquinas nuevas que van más ligeras o menos ligeras, pero el cambio lo habrán visto nuestros padres, es cuando veían el cambio, de llenar las botas a jarra a la primera máquina que a lo menos tardaba 5 minutos en llenar la bota y ahora te llena una bota en un minuto. De padres a hijos se transmiten habilidades como manejar 7 copas con una sola mano y distribuirlas sin que se derrame una sola gota, o subir sin más que una cuerda y dos rollos pesadas botas hasta la tercera fila de una solera. Hoy no, hoy no lleva el arrumador, nada más que el bolsillo muy grande, para meter la tabla de estría, para abrir la goma y quitar la goma y ya está. Ya no lleva ya lo que llevaban antes, antes llevábamos el calabo para descorzar las botas. Dentro de una bodega éramos aquí en la bodega por lo menos 18, y ahora hay 4 o 5, me parece que es lo que hay. La evolución para mí, de verdad, es un adelanto, pero dama que lleva el que he probado ahí, el señorito. ¿Puede llegar a haber un programa de que el mismo robot pueda pensar cómo hacer esto? Porque no todas las botas se casan igual. Tendría que ser un robot que se autocontrole, se autodecida, tenga sus propios pensamientos. Y yo creo que todavía no ha llegado, al día que llegue esto, pues... Tres herramientas del arrumbado, la presilla, la... La presilla, la tranquilla y mucho coco. Tú antes coías una botella de ellos y coías tú la descorzabas y hacías decirle... Uy, uy, qué olor ha venido. Y ahora no es lo mismo. ¡Claración! ¡Vale, esto! ¡Vale, esto! ¡Vale, esto! Gracias.